de menores de edad que están identificados como positivos hasta el momento llevamos menores de dieciocho años cinco mil ciento dieciocho casos. El desglose por cada grupo de edad se lo podremos hacer llegar en un momento. Del total de hospitalizados que son ciento noventa y dos, tenemos como parte de la red IRAJ de niños y adolescentes al cierre del veinte de enero hospitalizados del rango de cero a un año de edad, seis niños, de uno a cinco, dos niños, de seis a diez, uno, de once a quince, dos, y de dieciséis a dieciocho, uno para un total de doce niños hospitalizados. Es cuanto.